Ojito que ya vamos a llegar a los 100.000 de XP. Miren eso. Hola, los 100.000, 100.000, 100.000. Hey, ¿qué tal? Mi nombre es War Santiago y yo les traigo un video para subir de nivel. No se olviden de utilizar el código de creador que es War Santiago en la tienda de Fortnite. Se lo me ayudan un montón y aprovechen que están todos los íconos de vuelta en la tienda. Ahora sí, vamos al video. Pondremos este código de aquí. Después de esperar un tiempo, van a comenzar a conseguir mucho XP, como pueden ver. Miren, ahí está. Ok. Una vez pasa ese tiempo, se quedan aquí. Ok. Y pues ya no tienen que hacer nada más. Solo tienen que esperar. La verdad es que no sé si haya un cuarto aquí. Por el momento no lo he visto, pero... Esto es AFK, así que esto les va a ayudar cuando tengan que ir a hacer alguna cosa y no tienen mucho tiempo de estar jugando y conseguir nivel. Así que ya volvemos en un momento y les mostraré cuánto XP he conseguido. Miren cuánto vamos haciendo, panitas. Miren cuánto vamos haciendo. Qué increíble. Ojito que ya vamos a llegar a los 100.000 de XP. Miren eso. Oh, lo, lo, 100.000, 100.000, 100.000. Estamos muy cerca de subir al nivel 100, que increíble. Espero que les haya gustado mucho este video. Y si es así ya saben, denle like, comenten y suscríbanse si son nuevos. Y si no son nuevos, compartan con sus amigos que eso me ayuda muchísimo a seguir creciendo. Subo el Santiago y nos vemos en el próximo video. Chao, chao. 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 Gracias por ver el video.